Aren, ¿cuál te gusta? Estaba clarísimo cuáles eran las que Aren iba a querer Que le gusta más la caja que el mueble Qué raro se hace estar grabando vídeo en familia, ¿vale? Los tres, porque normalmente cuando estamos grabando nosotros Es porque Aren está en la guardería Pero eso ya se va a acabar ¿Eh? Le hemos pegado fuego a la guardería No, 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 no Es que ya termina, entra en primaria a partir de... Dentro de un mes y medio por ahí Así que nos toca ir a comprar los materiales Que le han mandado para la escuela Pero es muy sencillo, ¿eh? Simplemente la escuela fija un día, ¿no? Y una hora Y para dar una especie de charla O una explicación Y los padres pues van ahí a esa hora Y se enteran de todo En esta reunión nos explicaron cosas básicas de la escuela Y nos dieron una lista de los materiales escolares Que necesitamos comprar para empezar el curso Y yo creo que muchos son muy diferentes a vuestros países Así que hemos pensado ir con vosotros ¡Venid con nosotros! En esa lista también venían algunas instrucciones Que tenemos que aprendernos los padres A mí me sorprendió una Que decía que los padres tenemos que turnarnos Y ponernos cada día diferentes padres En diferentes puntos de la calle Por donde van a pasar los niños Pues para que al principio pues los niños se pierden caminando, ¿no? Pues para ir guiándolos Que sepan hasta dónde está el camino de la escuela Y después pues ya pues ir controlando Que los peligros de la calle, ¿no? Que no lo atropelle un coche y cosas así Es que no llevamos a la escuela cada padre, ¿sabes? Que los niños van solos Antes de la reunión estábamos buscando muebles Es que podemos guardar los materiales y libros que va a tener Ale Y algo que pueda tenerlo todo bien ordenado, ¿no? Y hemos buscado este y nos gustó este Todavía tenemos que montarlo, ¿eh? Así se supone que tiene que quedar Ahora, como nos quede, es otra historia Nos parece muy difícil, ¿no? ¿Dónde? Menos mal que viene todo súper bien organizado Ay, no me gusta montar los muebles Yo tengo este Ah, cójalo para ti ¡Eh! Empieza a tener forma ya, ¿no? Hasta aquí como 10 minutos Una de las cosas que dijeron en la reunión Y que viene aquí especificado muy bien en el folleto Es que nuestro hijo tiene que saber algunas cosas de la vida diaria Antes de entrar a la primaria Para no estar atrasado Ya nos dijeron que no hacía falta que nos preocupáramos Por nada de estudios De que si sabe el niño sumar Si sabe escribir o leer Nada de eso, de eso no hay problema Pero sí que nos dijeron que por lo menos Tiene que saber cambiarse de ropa él solo Tiene que saber vestirse Y también tiene que saber reconocer su nombre escrito Porque hay veces las que los materiales son parecidos O la ropa tiene la misma talla Y son iguales en los niños La ropa de gimnasia O los zapatos y eso Entonces tiene que escribirle los nombres a cada niño Y que cada uno sepa reconocer el suyo propio Menos mal que hay muchas cosas que no necesitamos comprar Porque las mascaras nos da la escuela, ¿eh? Por ejemplo, los libros de texto, cuadernos, los lápices de colores y sedas Y plastilina ¿No hace falta comprar lápices de colores? No, ellos nos dan el primer día Y también junta de la mochila Ah, la llave que suena Cuando hay peligro Estas son las alarmas que nos va a dar la escuela Cuando el niño tiene algún peligro Se siente en peligro La pulsa y suena una alarma Aquí hay listas que necesitamos comprar Pero no hay tantas cosas, ¿eh? Nos ha traído ruedas que no son ni del tamaño adecuado para el mueble Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde cambiamos? No, 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 ¿qué dices? Pues, menos mal que tenemos el centro comercial de nuestro barrio Que siempre nos saca de todos los apuros, tío Gracias Esto está lleno de familias comprando también material escolar Creo que todos hemos tenido la misma idea Muy importante Tenemos que comprar protector para la cabeza cuando hay telemoto o incendio Y esto creo que solo piden en la escuela japonesa, ¿no? En otros países sí piden estas cosas A lo mejor en Chile Ah, cuando hay telemoto, ¿no? Alén, ¿cuál te gusta? Negro, ¿no? Negro, ¿no? Ah, negro Vamos a comprar esto Parece un cojín para la silla, pero no es Cuando hay telemoto, coge Y tiene que... Es que para los niños Esto se pone detrás de la silla, así Y cuando hay telemoto o incendio, puede sacar muy fácil y... Pone y... Es verdad Sí No sabía, tenía gorro Como una visera, ¿no? De una gorra Este telemoto no se quema, no es combustible A lo mejor si juega así, a lo mejor se quema, pero normalmente no se quema También tenemos que comprar pañuelos para poner debajo de la bandeja de comida o para que no manche la mesa, ¿no? Cada día tiene que cambiar, entonces necesitamos seis o cinco, no sé, compramos esto Yo también lo usaba, ¿eh? Por supuesto, antes de comer tienes que lavar las manos, ¿no? Y yo cuando era niña no necesitaba comprar estas cosas, pero dice que en la escuela de Aren necesita comprar o si morir como un restaurante, ¿no? Yo lavaba con agua y ya está, ¿no? Pero dice que tiene que comprar estas cosas, toallitas, tiene que meter ahí, antes de comer para lavar así Estaba clarísimo cuáles eran las que Aren iba a querer, las de Splatoon y las de Mario De Nintendo Hay que comprar cosas básicas también, tipo lápices, que nos hacen falta lápices 2B Y además tienen que ser de un color liso, no puede tener dibujitos, ni caracteres de anime, ni famosos ni nada de eso, tienen que ser todos de un color Que los hay, la verdad es que hay algunos sets que están muy bien, vienen ya preparados los sets de 2B Y este le vamos a pillar, que le gusta el azul El azul Estos están súper guapos Fijaos como es el lápiz, ¿vale? Está partido por la mitad, en un lado tiene la punta azul, en el otro la roja Y esto se puede usar, por ejemplo, para cuando se equivoca en una actividad, por el lado rojo señala que está mal, para corregirlo Y por el lado azul cuando está bien, ¿no? Es uno de los usos que tiene En mi época creo que no lo había, yo por lo menos cuando iba a la escuela esto no existía, no sé si lo habéis visto alguna vez Eso depende del profesor, yo hacía con esto, si está bien, hacía círculo y no está bien Esto para casa es que todos los días tiene que sacar punta y entonces, saca punta automático La forma de oso, ¿o qué? Vamos a hacer automático, ¿eh? No necesita tocar, cuando esté bien, sale... ¡Ay! ¡Perfecto! Esto también es muy curioso porque no es algo que yo haya visto cuando estaba en la escuela Son unos separadores para páginas que los pones entre las páginas del cuaderno Y cuando estás escribiendo, no marcas con el lápiz, no dejas marcas en las hojas de abajo Entonces pones esto como una especie de escudo protector o algo así Esto se llama tajiki y hay muchos colores y de dibujos, pero dibujos, ¿no? Entonces tenemos que comprar algo sencillo Aren quiere este, seguro ¿De qué color creéis que Aren lo va a querer? Verde, por supuesto Yo recuerdo que esto lo usábamos cuando éramos niños Así ¡Ah! Cuando hacía calor, abanicaba así Pero algunos profesores decían, prohibido abanicar con esto Me está dando aire a mí y todo Prohibido Hace falta también una regla, pero que sea de estas pequeñas, ¿no? Sí Y, ya que estamos, estuches también, que hay un montón Seguramente Aren querrá uno azul, ¿no? Lo que pasa es que aquí el tema del material escolar es brutal Entonces hay un montón de modelos para elegir Si fuera por Aren le compraríamos esta de Splatoon O incluso por Yuko, ¿no? Es que mira, hay de Mario también ¡Esta es Fambi! ¡Qué bonito! ¡Animal clothing! Sí También tenemos que comprar muchas bolsas Primero tenemos que comprar para meter zapatos de la clase Y también para meter ropa de gimnasio Por supuesto, la maleta también, ¿no? Pero ya esto es lo que compramos primero Ya antes de verano compramos este Hay muchos precios, ¿eh? Hay algunos muy baratos, pero a lo mejor no aguanta seis años, ¿no? Tanto tiempo Este es muy caro y a lo mejor aguanta muy bien, ¿no? Y también tiene decoración así que es muy caro Cuando ya has terminado la escuela primaria Hay empresas que se dedican a reformar las maletas Este y utilizan la piel para hacer monederos Cosas para las llaves así, tipo llaveros, cosas así Obviamente hay que apagar ¿Está quedando bien? ¡Oye! ¿Se te va a subir? ¡Mira! La mesita ya tiene las ruedas y ya pueden moverse así La cámara, ¿eh? La cámara, ¿eh? Fíjate Qué traveling más bonito sale Mira qué cinemático No, pero esto es la mesita que está debajo del mueble Que haces así y la sacas, ¿no? Para teclear con el ordenador Ahora que estoy aquí sentado es perfecto Que, por cierto, a Aren le dan una tableta con teclado En la escuela Es verdad, eso no lo hemos dicho antes Se la prestan durante el año Nosotros no tenemos que pagar nada Ni, bueno, no tenemos que pagar la escuela en general ¿Cuál? ¿Chikawa? Eso Bueno, los que hay son todos de caracteres De Disney De estos que están de moda también Aquí en Japón ahora muchos ¿Estos van a ser? Está muy bien A mí me gusta también Todos los que venden tienen diseños de caracteres De dibujitos y cosas de esas Pero no dijeron algo de que no se podía O no pasa nada Se puede utilizar cualquier tipo Es que allí ponía ejemplo Pero había una bolsa de One Piece, ¿eh? Esto es un pan llevando pan con cara de ratón A ver que ahora tenemos un dilema con el tema de las bolsitas Que le piden para meter los pañuelos y otros materiales Sus enseres y eso Tiene que llevar tres bolsitas Si el bolso de One Piece está bien Este también, ¿no? Claro ¡Qué bonito! Sí, tiene hasta la naricilla y todo, ¿no? Yo no creo que pase nada Esto sí Esto sí, seguro Al final compramos esto de bolsita esponja Pero por ciertas otras más normales Sirven para meter, por ejemplo, el pañuelito para antes de lavarse las manos En su estuche, pues se guarda aquí, ¿no? O pañuelos para poner en la mesa Para no manchar Sí, su pupitre, ¿no? Es un tapete Es un tapete, sí Sí, sí, sí O también mascarilla Es que a veces le toca servir comida Entonces estas cosas son todo de comida Por eso por los días quiero cambiar Claro, esto se va a ensuciar mucho, ¿no? Faltan cositas pequeñitas como las pegatinillas estas Para ponerle el nombre en la ropa O en sus materiales de la escuela Para que no se confundan con los de otros Venden un montón de productos de ese tipo Incluso así para ponerlo también con plancha Mira, si tú no quieres escribir, hay mi estampa Es verdad Ahí se ve muy bien cómo funciona Poniendo el sello en el cuello de la camisa ¿Te gusta? Lo puedes guardar ahí Las cositas Ahí todavía tiene que montar más Tú lo quieres montar ya, ¿no? Así mismo Así, así lo dejamos ¡Tadá! Ya está terminado Tras 4 horas y 10 platos de sushi cada uno Ya está terminado esto Todavía no he terminado porque tiene que poner esta Es que no sé a la altura ponemos Claro, cuando vengan los materiales, ¿no? A la altura de los libros ya veremos ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí Le gusta más la caja que el mueble Que le gusta más la caja que el mueble Pues ya queda poquito más de un mes Para que empecemos una nueva etapa en nuestras vidas Ya no solamente Aren entrando en la escuela Sino también nosotros, ¿no? Porque bueno, Aren va a tener nuevas inquietudes Va a conocer a más niños Con los que va a ir aprendiendo y descubriendo cosas nuevas A lo mejor empezará dentro de poco A querer salir a la calle él solo sin nosotros, ¿no? Ya no quiere nada con nosotros Entonces nosotros vamos a tener que ir aprendiendo, ¿no? A ser buenos padres en todas esas nuevas facetas de su vida Y bueno, los horarios Que a partir de ahora los horarios son diferentes a los de la guardería Ahora en la escuela primaria están menos horas que en la guardería Así que pues vamos a tener, por ejemplo, menos tiempo para hacer los vídeos No sabemos, ¿no? No sé ¿Qué forma? Si podemos entrar como guardería después de... Ah, sí, bueno, claro, es verdad Estamos solicitando pero no sé si podemos entrar Sí, es verdad Más adelante podemos hacer un vídeo de esas cosas Porque hay como una guardería, entre comillas, para los niños de primaria Y bueno, ya haremos explicaciones de todo esto Que está muy interesante también Pero bueno, si queréis saber cómo se desarrolla de aquí en adelante nuestra vida En cuanto Aren entre a primaria, pues oye Seguid ahí en el canal Dadle un buen... Bye Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Bye 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 Jajaja